Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y César Villarreal me pregunta desde YouTube ¿Qué pasaría si se enfrentasen Wiccan contra la Bruja Escarlata? A ver, son dos personajes con poderes parecidos, poderes de magia, también muy relacionados con la magia del caos en teoría Wiccan es la reencarnación del supuesto hijo que tuvo la Bruja Escarlata con Visión me salgo una cosa un poquito complicada, pero bueno, dijésemos que tuvo una especie de hijo también por deseo suyo, tenía que ver demonios por ahí, Mephisto pues bueno, su entidad se reencarnó en este chico que acabó siendo Wiccan ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? los dos tienen poderes relacionados con la magia, perdón los dos son bastante poderosos, pero la Bruja Escarlata es mucho más poderosa tiene mucha más experiencia y aunque su magia quizá es más caótica que la de Wiccan sí, yo creo que podría utilizarlo para inutilizar al joven y vencerlo otra cosa es que se frenara, por así decirlo, al ver que es su hijo o la reencarnación de su hijo pero si no fuese así, si la pelea fuese pura y dura yo creo que la Bruja Escarlata tendría que desganar porque el nivel de poder no tiene nada que ver estamos hablando de un personaje muy joven que lleva muy pocos años practicando la magia contra la Bruja Escarlata que iba media vida haciéndolo por lo tanto, yo creo que sin demasiados problemas además, la Scarlet Witch, la Bruja Escarlata, vencería a Wiccan pues nada chicos, decidme si creéis que iría así y ya que habéis llegado hasta aquí, por favor, dadme un like, suscribiros y hasta la próxima saludos a los anidos saludos 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 saludos